... Sí, es el presidente de Argentina y miles de personas se reunieron este miércoles en el Luna Park, gente de Buenos Aires, para acompañar al mandatario Javier Milei en el lanzamiento de su nuevo libro, un evento inédito, en el que el presidente no solo da un discurso, sino que también protagoniza este show musical en vivo con él como cantante principal. 8.000 entradas se regalaron para la ocasión en la que Milei presentó Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, un libro que estuvo horas antes en medio de la polémica. El portal Trasandino Perfil indicó en un artículo que el presidente había copiado textualmente algunos pasajes de obras de académicos chilenos en esta última publicación. Sin embargo, el vocero de gobierno descartó por completo esa acusación y dijo que...